Lo que ningún medio deportivo se atreve a decir, que más que una revancha con la selección mexicana, Giovanni dos Santos, fue duramente tratado en la Sultana del Norte previo al partido del Galaxy con los tigres de la Universidad de Nuevo León, insultos, gritos y toda clase de improperios, fueron vertidos en contra del ex seleccionado nacional, comentaristas deportivos se entrañaron con el jugador, quien fue instigado de borracho, poco profesional y hablaron de él, todo lo que usted se pueda, imaginar, a Giovanni dos Santos ya poco le interesa lo que se diga de él, ya logró una posición cómoda y estable en los Estados Unidos, donde lo tratan como rey, su mensaje a los medios de comunicación fue claro, mencionó que no es un jugador conflictivo, que no va a entrar en la polémica que le encanta a medios alarmistas, que pueden ser comparables con la prensa amarillista, en fin el desea que la selección logre realizar una excelente Copa América, les desea toda la suerte a los que se encuentran convocados, y espera en alguna otra ocasión volver a portar los colores nacionales, Esto fue Notic With Informando por la Red Periodismo Soy tu amiga Laura Samudio